Aviso el siguiente video es apto para todo el público. Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Y el día de hoy vamos a hacer la evolución de Bitme de México del 2002 al 2020. Como ustedes saben que el usuario Alejandro Vázquez Latino. O no saben que Miguel Estelar Espín lo hizo pero lo borró. Y Sony Channel Margarine. Hicieron la evolución de Bitme y yo también la estoy haciendo. Así que vamos a empezar con este video. Primero empezo con este logo de Torquitos al 2011. El logo consistía que es la bandera de Estados Unidos. Con unas rayitas de colores. De color blanco y rojo. La letra A y la N de color azul. Y una estrella diciendo American Network. En negro. Este es el logo 2011 al 2019. El logo consistía. Que es la palabra Tim. De dos I en minúscula. Y la T en la N de color azul. Y el lunes 15 de julio. A las 12 de la madrugada. Tim cerró sus transmisiones. Se convirtió en Bitme. Se convirtió en Bitme por repetir el chavo animado y la seco. Y se volvió en Bitme. Con su eslogan. Reto aceptado. Este es el logo de mi día. Y me va a todavía loco consiste. Que es una nave de colores. De color azul. Morado y rosa. Diciendo Bitme. De las paradas Bitme en negro. Bueno amigos de YouTube. Si te ha gustado este video. No olvides suscribirte a mi canal. Este video. Y activar la campanita. Las demás notificaciones. Y compártelo con tus amigos. Y nos vemos con un próximo video amigos. Chao.